hola sirenita que no tiene preparado ahora sirenita pues aquí le tengo preparado una linda compresa o sea comida comida no es que es mi cumpleaños mañana, 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 17 que bueno a ver que es mi cumpleaños en este mes de mayo mes de junio, mes de junio, mes de junio, mes de junio, mes de junio julio, julio, julio junio, julio 1, julio, julio, julio . 27 años Agosto, agosto, agosto Agosto Ay, me la trae, no jodame Agosto, agosto Agosto Septiembre, septiembre, septiembre Septiembre, septiembre Felicidades Y alguien más, septiembre Octubre Octubre, octubre, octubre Octubre, octubre Se coló el diablo Ay, qué lindo ¿Qué fecha? No, el 31 fecha Ah, el octubre La realidad es Noviembre, noviembre, noviembre ¿Quién dice yo? Noviembre Sapo Diciembre, diciembre, diciembre Julio Solo yo soy navidado Enero, enero, enero Enero Enero, enero Enero Acabas de cumplir en abril, hija Febrero, febrero, febrero Febrero Marzo, marzo, marzo Usted también Usted también Usted viejo Hola Los más bonitos somos de marzo Ah, no, hay excepciones Hey, Jenny Vos y yo cumplimos años en marzo Los dos Los dos cumplimos años Yo, vos y yo Dos también Por si no crees que cumple años Mañana le puedo enseñar la partida Ay, aburrido Un teléfono Solo porque aparece Pero aparte de los compañeros Bueno, Chocoyo Que mañana cumple años Que nadie le importaba Pero 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 hay una persona Que está cumpliendo años hoy Y a usted si le importa Y si es especial Y es especial para usted Ajá Cuéntenos Quien está cumpliendo años Ahora 16 de mayo Está cumpliendo años Ángel López El hijo de Pastel y López ¡Oh! ¡Qué lindo! Ángel López ¿Qué? Ángel López No, pero no es boda Ángel López No, pero es que es un ángel bonito ¡Ah! ¡Ah! Entonces por eso dice Feliz cumpleaños Ángel López Ok, entonces el hijo de Pastel y Melvin López ¡Oh! El chiquitín está cumpliendo años ¿Cuántos años, Sirenica? Cinco ¡Oh! ¡Cinco años! ¡No había visto! Es que estoy como Cuyuya ¡Choco! Ya no mires en este ¡No mira! Ok Pecado Yo decía que no había visto el número de vos Cuyuya Vaya, entonces Para Angelito López La Plaga le canta así Happy birthday to you Happy birthday to you Good del El verde y un ángel. El verde y un ángel. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Vamos a la casa. Bueno, entonces, si necesita alguna palabra para ese angelito. ok y para su mamá que ya está en los cielos para su mamá a la pantalla una rica comida de ellos o de suyo yo no le creo yo no le creo yo no le creo yo no le creo la sopa también oh my god miren yo para mi cumpleaños 5 y una horneada yo no hay usted que no va a invitar para su cumpleaños no sé a faika que la vez y pague una dos vacas enteras ok entonces sirena que nos tiene preparado usted que veo un rico bueno es como como a boqueiro vamos a ver este no es el platillo fuerte todavía falta no 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 nada pues mexicana huella sopa de tortilla a la mexicana sopa de tortilla a la mexicana yo también yo también yo también huella que es rico si necesita si necesita es que no le vamos a partir el pastel pues la plaga le canta así La mañanita que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así Despierta, viene despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo la luz del diagos Dios Y levanta que de mañana, mira que ya amaneció Y la sirena le sopla la velita ángel así Felicidades Felicidades Angelito Sin aire Ya no tenía Vaya entonces De parte de la sirenita y de toda la plaga Muchísimas gracias para, digo muchísimas felicidades para Angel Que cumpla muchísimos años más Y a su familia muchísimas bendiciones también Para Shelly y Melvin López Y para nosotros feliz provecho Y a Melvin también Gracias, gracias Así me decían Como estaba pequeño Sí, pruébala ¿Te gustó la que ella prefería? Ah, está decida Primera vez que lo probé yo hoy Y en día rico Papitas con helado Papitas fritas con helado Ya había visto Ya pues, si hacen eso Sabe el gusto más raro que a veces tiene la mujer El gusto más raro que yo he visto Es el de la mona que le gusta el diablo Es el gusto más raro que yo he visto ¿Cuál? La mujer embarazada Se come pescado con chocolate Con chocolate Tío, guacala Eso es un gusto bien raro Y que es lo que habían sacado Así como de modo de comer chocolate con que era Hace poco Era algo que comer chocolate con no sé qué Que era bien raro ¿Nutella con qué? No, eso no Eso siempre ha existido ¿Qué era? Pues que era algo bien raro Como con ketchup o algo así No, era con kelsium Es que ha sido con varias cosas No me acuerdo Pero había un experimento que estaba viral Y que mucha gente lo hacía Pero es que es raro O con pizza Con pizza Chocolate con pizza Algo así era No sé, algo así era Prueba la tortilla con pesa de licro Prueba la tortilla con pesa de licro Y mire Y mire Y mire Y mire Regálame el chile No, mire como lo tengo pellizcado aquí Dele ¿Quién más falta? Dale ahí Que te siente rico Pruebelo Ya déjale el chile Déjale el chile A Jonathan Quiero más chile ¿Qué, Janet? Espera Que vos O sea, a Jonathan Ah, tome Ya se lo vamos a quitar Gracias, Janet Gracias El pollo ya de último Estaba bien Todo el sabor Bueno Entonces Para Angelito de nuevo Felicidades Feliz cumpleaños Felicidades Y Así es Así es Y muy bendecido Como Con su papá Exactamente Así que Angelito Tiene que ser un niño obediente Ah, sí Tiene que hacerle caso A sus papás Todo el tiempo Así como usted conmigo Ajá Así como nosotros Somos obedientes Con nuestros papis No, con usted también O sea ¿Qué nos dice? Está rico esto Venga, tirase por allá Nos tiramos allá Ah, ok Aquí mismo ¿Cómo? Aquí mismo Vamos a trabajar Ya puedo Ajá Cafecito Bueno Entonces Felicidades Angelito Gracias Yrenita Por esta invitación Está rico El pastel Y la sopa También Está bien Está bien Bueno Cada vez Ya da el pastel No sé por qué Pero ya no es la zona Con toda orina Bueno Allá hay más ropa Allá hay más tortillas No, ya no hay Aquí hay más chile Y después un pedazo de pastel ¿Vas? Y después un pedazo de pastel Si ya comí Puedo comer No puedes pasar Claro Dele, pártelo Y come Aliméntese Sí Pero ¿Dónde está el pastel? Mmm Este fresco Está bien bueno Sí Mira este maracón Gracias Gracias Maracón Ya con el saborcito De la iva Para que veas Que puede mezclar Qué rico Más que aquí En este lugar Que nos dimos A comer tan fresco Y es riquísimo Y más que estamos Bien mojados Riquísimo ¡Ay!